YURY ESTÁ PASANDO EL TRAGO MÁS AMARGO DE SU VIDA. ES MUY DURO, MUY DURO PERDER UNA MADRE. CUANDO PEDÍ A MI PADRE FUE DURO, CUANDO PEDÍ A MI HERMANO IGUAL. PERO UNA MADRE ES OTRA COSA. LA SEÑORA DULCE MARÍA CANSECO MURIÓ A LOS 76 AÑOS DE UN ATAQUE FULMINANTE. UNOS DÍAS ANTES, LA CANTANTE HABÍA PUESTO EN LAS REDES ESTE VIDEO DE LA CELEBRACIÓN DE SU CUMBLEAÑOS, SIN IMAGINARSE QUE SERÍA EL ÚLTIMO. HASTA CONVERSÓ CON SU MADRE CUARENTA MINUTOS ANTES DE SU FALLECIMIENTO. Y ES QUE EL HECHO DE QUE FUE TAN REPENTINO, AGUDIZÓ AÚN MÁS EL DOLOR DE LA FAMILIA, SOBRE TODO EL DE LA HERMANA DE YURY. UN MOMENTO QUE DEBEN IMAGINAR, QUE ES DIFÍCIL, PERO MUCHAS, MUCHAS GRACIAS POR EL RESPETO HACIA ELLA, QUE ES LO MÁS IMPORTANTE. LOS AMIGOS DE LA CANTANTE DIJERON PRESENTE DURANTE ESTE FIN DE SEMANA EN EL VELORIO. SIEMPRE UNA PERSONA MUY FIRME Y SIEMPRE MUY PEGADA A SU HIJA ¿NO? ENTONCES AQUÍ ESTAMOS DÁNDOLO APOYO. QUE TE PUEDO DECIR, EN ESTOS MOMENTOS NO HAY PALABRAS, YO VENGO A DALLE UN ABRACE A UNA AMIGA QUE QUIERO MUCHO. SÉ QUE ELLA VA A ESTAR BIEN, PORQUE LOS QUE TENEMOS A CRISTO EN NUESTRO CORAZÓN SABEMOS QUE MORIR ES VIDA. LAS PADRES YA ESTÁN HECHAS COMPLETAMENTE ¿NO? YO CREO QUE LO QUE SE VE NO SE JUSGA. ELLA VA A ESTAR BIEN. ESTE SÁBADO CONTINUARON LOS SERVICIOS FÚNEBRES. YA LLORÉ, SÉ QUE VOY A SEGUIR LLORANDO, SÉ QUE ME VA A SER MUY DIFICIIL LLEGAR A CASA Y YA NO PODERLE HABLAR. YA NO PODERLE MANDAR WHATS. YA NO PODERLE AVISAR QUE LLEGABA YO A ALGÚN LUGAR. SIEMPRE LE DECÍA MAMI YA LLEGUÉ, MAMI YA ME FUI, MAMI YA ME VOY DE REGRESO. SIEMPRE ME COMUNICABA CON ELLA, YA NO SE VA A LLEGAR A LLEGAR A LA MADRE. PERO YURY NO ESTÁ LISTA PARA DESPRENDERSE DEL TODO, YA QUE TIENE LAS CENIZAS DE SU MADRE MUY CERCA DE SU CORAZÓN. AQUÍ LA TENGO, AQUÍ TENGO UN PEDACITO DE ELLA, ME LA VOY A LLEVAR PARA TODOS LADOS. YO SÉ QUE ESTO ES ALGO QUE TIENE UN SIGNIFICADO Y QUE YO SÉ QUE ELLA NO ESTÁ AQUÍ, ESTÁ A SUS CENIZAS. PERO ELLA ESTÁ CON EL SEÑAL CAMINANDO Y ESO ME DA MUCHA PAZ. YURY ENTIENDE QUE ES ESO LO QUE LA EMPUJA A SEGUIR ADELANTE. Y ANOCHE CANTÓ EN UNA PRESENTACÓN DONDE TODO EL PÚBLICO LLEVABA UNA ROSA BLANCA EN HONOR A SU MADRE. Y SI ELLA ESTUVIERA AQUÍ ME HUBIERA DICHO HIJA, EL SHOW TIENE QUE CONTINUAR. YO TE HICE UNA GUERRERA. YO TE HICE RESPONSABLE. VE, DA LA CARA, LÍMPIATE LAS LÁGRIMAS Y DESPUÉS SIGUE LLORÁNDOME. PERO AHORA ES TIEMPO DE ALEGRÍA. ES DIFÍCIL. PERO QUIERO DECIRLES QUE POR ESO DIOS ME HA DADO ESA FUERZA. PORQUE LA FE ES LA QUE TE HACE ESTAR AQUÍ DE PIE. Y DECIR GRACIAS, PADRE. PORQUE PUEDO ESTAR Frente A TODAS ESTAS MUJERES QUE SON COMO YO. MUCHAS GRACIAS. NUESTRO MÁS SENTIDO PÉSAME A YURY. OBVIAMENTE ES UN MOMENTO MUY DIFÍCIL. ME SORPRENDE MUCHO, CARLOS, QUE ELLA HAYA TENIDO ESA FUERZA, ESA VALENTÍA DE PRESENTARSE FRENTE A ESTE PÚBLICO, DE NO FALTARLES. Y ESO HABLA MUCHO DE QUIÉN ES Y DE LO QUE LE INCULÓ SU MADRE. ELA DICE QUE ES UNA GUERRERA. Y QUE ESO LO APRENDIÓ DE SU MAMÁ. QUEREMOS INFORMARLES TAMBIÉN QUE LOS RESTOS DE ELLA, QUE COMO VIERON, FUERON CREMADOS, ESTÁN EN UNA URNA. Y EL PLAN ES PODER PONERLOS EN EL MISMO LUGAR QUE SU PADRE, QUE TAMBIÉN FALLECIÓ, Y DE SU HERMANO CARLOS, QUE TAMBIÉN NO ESTÁ CON LOSOTROS EN EL MUNDO. Y BUENO, TIENEN LAS IMÁGENES DEL CONCIERTO QUE FUE AYER EN LA CIUDAD DE MÉXICO, JUSTAMENTE, Y BUENO, MUCHAS VECES LOS ARTISTAS, PUES AHÍ SE DESAHOGAN CON SU PÚBLICO, ES LA GENTE QUE LES DA EL CARIÑO, LES DA LA FUERZA PARA SEGUIR ADELANTE, Y YURY SE HABLÓ MUCHO ACERCA DE ESTE REGRESO QUE TUVO A LA RELIGIÓN, SE LE CRITICÓ INCLUSO, PERO AHORA VEN LA FORTALEZA QUE LE DA, Y YO CREO QUE ES EXCELENTE EJEMPLO PARA TODOS. Y DE VERDAD, EL SEÑOR LEVANTA UNO HASTA DE LO MÁS HONDO QUE UNO SE PUEDE ENCONTRAR, DE VERDAD QUE NUESTRO MÁS SINCERO PÉSAME A YURY ES SU FAMILIA. DEFINITIVAMENTE UNA LAS ARTISTAS MÁS QUERIDAS DE TODO EL MUNDO.